Estoy aquí porque estoy harta. Cansada de escuchar la misma noticia, la misma noticia, la misma noticia, la misma noticia, la misma... Odor, Odor... ¡No! ¡No! ¡Nain! ¡Niez! ¡Ess! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Ni! ¡No! ¡No, sisplau! ¡No! ¿Te lo puedo decir más alto? ¡No! Pero no más claro. Ni pactar, ni dejar gobernar al PP. Lo que quieren es un gobierno de cambio. Desde siempre, esto es lo que siempre ha dicho y demostrado el PSOE. Siempre. Pues ya está, se acabó la duda. Aclarando las cosas.